Bajo la sombra de una guerra en curso entre Rusia y Ucrania, el mundo vio pasar de frente el Día Internacional de la Paz, que fue establecido por la Organización de las Naciones Unidas el 21 de septiembre, esto como una fecha en la cual se abre una tregua de 24 horas de no violencia y alto al fuego. Bajo el lema de Acciones para la Paz, nuestra ambición para los objetivos mundiales, este año, la ONU hizo un llamado a la acción que reconoce nuestra responsabilidad individual y colectiva de promover la paz. En este contexto, el Secretario General de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, ha declarado que la paz es más necesaria que nunca, pues la guerra y los conflictos están provocando devastación, pobreza, hambre y desplazamiento de millones de personas de sus hogares. Como parte de esta responsabilidad colectiva, el Senado de la República ha reiterado sus deseos de un pronto cese al fuego, una solución diplomática que proteja a la población civil y comprometa a las naciones en conflicto a detener los actos de agresión, así como el respeto a sus soberanías. La cultura de paz que promueve nuestras instituciones es un producto de una historia sustentada en documentos y posturas de amplio reconocimiento. Tal es el caso del Tratado de Tlatelolco, que hizo de América Latina una región libre de armas nucleares. Y por otra parte, la práctica de la Doctrina Estrada, que se rige bajo el principio de no intervención y no injerencia en los asuntos de otro país, con la intención de afectar su voluntad y obtener su subordinación.